Soy ex estudiante y he decidido venir a apoyar porque pienso que es una buena manera de ayudar a las familias. Hemos diseñado esta estrategia que se llama Canasta Solidaria, que tiene dos caminos. El primero en la región Sierra, la entrega de los desayunos escolares que no han podido ser entregados por la terminación abrupta del ciclo escolar. Y una vez terminada esta entrega de raciones que culmina esta semana, entrará también el sistema escolar a la entrega del proyecto Canasta Solidaria. Una canasta completa que se está entregando a todos los padres de familia del sistema público de educación del Ecuador para que puedan garantizar la alimentación de sus familias, sobre todo de los más pequeños. Esta misma semana se van a entregar alrededor de 200 mil cajas y esperamos que esa sea una razón de tranquilidad para las familias de la serranía y poco a poco las familias de la costa también. Hemos sumado todos los esfuerzos para poder entregar las 18 raciones de colación escolar que contemplan jugos, yogures y por supuesto leches saborizadas y leches enteras. También incluye barra de cereales, galletas de cereales que eran entregadas diariamente a cada uno de nuestros niños. Empezamos el 24 de abril como plan piloto en el Distrito Metropolitano de Quito, donde entregamos aproximadamente en 124 instituciones educativas. Ahora ya estamos a nivel nacional en Sierra y Amazonía, donde se van a beneficiar aproximadamente un millón y pico de estudiantes y sus familias. Yo quiero felicitarle al señor vicepresidente por el autotrabajo que él tiene. Yo le pido al señor que le dé salud, le dé vida, le dé sabiduría. Los pobres necesitan más que nada. El gobierno de todos.